Música La negra dice que no va a bailar Porque a todos partes se han volteado Todos quieren bailar arrepegado Y la negra dice que no va a bailar Vamos a ayudar Y la negra dice que no va a bailar Pero su pareja no ha llegado Parece que ella se ha desesperado La negra use zapatos se han tirado Y la negra dice que no va a bailar Pero su pareja no va a bailar Todos al mirarla se hayan sorprendido Pero por un rato pues ya la han seguido Se puso una rueda y ella por delante Sin alzarela y ella muy capaz de Y esa noche se baila como un saludo Pero por un saludo ¡Salud! 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 A la cual a refugio por allá lo desarteja Muy buena persona, mi culpa es Ramón Muy buena persona, mi culpa es Ramón Pero se transforma cuando un tomarrón Yo no lo sabía y un día lo olvidé A una fiesta sin la que me la pasé A la cual a refugio por allá lo desarteja A la cual a refugio por allá lo desarteja A la cual a refugio por allá lo desarteja A la pobre cocinera A la cual a refugio por allá lo desarteja A todos los comunistas Nadie lo puede aguantar Pues a quien a la cual se hace pensar Dicen que los dañen, que los dañen, que los dañen Eso, se va Eso, se va De verdad que son muchos